Comentarles que efectivamente el día de ayer ya se cumplió la indicación que nos había dado el presidente municipal respecto a la reubicación y mover todas las personas que se encontraban ejerciendo comercio ambulante dentro del primer cuadro de la ciudad. Esto se llevó a cabo principalmente en las calles 16 de septiembre, Velarde y La Paz, aunque en el tema de La Paz nos vamos a tardar un poquito más, dado que existen estructuras que tienen otro tipo de naturaleza que nos impidió poder llevarlo a cabo. Esto nos llevará a lo mejor dos semanas y no obstante se va a estar platicando con los mismos comerciantes. Debo decirles que hasta este momento no hemos encontrado ningún tipo de resistencia, por lo contrario ha habido colaboración, porque este ha sido un trabajo de diálogo que han generado a través de la dirección de regulación comercial, la coordinación de asesores y otras dependencias que han estado trabajando meses para construir esta situación que ya formalmente se generó el día de ayer. Esto ha sido a través del diálogo y la verdad es que no hemos tenido hasta este momento algún problema. Ya lo que se está llevando a cabo en este momento ya son labores de limpieza, de recondicionamiento. Se va a ir por etapas, obviamente no es muy rápido el tema, pero sí se va a estar supervisando de que ya no se presenten más comerciantes por ahí. Ok, en el caso de los espacios que se les asignaron para reubicarlos, tengo entendido que los grupos originarios van a la Plaza Juan Gabriel, ¿ya se establecieron en el lugar? Ya están, no sé exactamente si en este momento ya están ahí. Lo que sí puedo decirles es que todavía el día de ayer se terminó de adecuarte, aunque faltan algunos detalles, pero sí de alumbrado público, del aplanamiento adecuado que tendría que tenerse ahí en esa zona. Y bueno, pues hasta este momento ahí va avanzando en ese sentido. Ok, ¿cuántos son los comerciantes que ya se...? Mira, en total fueron 450 el día de ayer los que estuvieron ahí previstos. Bueno, obviamente se buscará que no se amplifique esta situación y posteriormente se irá ya acondicionando el espacio que todos conocemos. Que sí dio un cambio totalmente, si ya se dio una vuelta por ahí, dio un cambio bastante importante para la nueva cara de la ciudad. Y en el caso de los de la Velarde que menciona que todavía hay algunas estructuras, ¿alrededor de cuántas son? Sí, en esa yo creo que vamos a unas dos semanas aproximadamente, aún y cuando esta semana entiendo que van a seguir con pláticas con la Dirección de Regulación Comercial. ¿Y el número de comerciantes en ese espacio? Ahorita no los tengo, sí, pero sí son algunos, digo, todavía no lo pudiera, pero es un espacio que estaba saturado. Gracias. 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 Gracias.